¡Muy buenas noches televidentes en Ecuador! Bienvenidos a su programa ¡Francamente! Estaremos visitando cada lugar del Ecuador Estaremos yendo a una ciudad grande o a una ciudad pequeñita, no importa ¡Bravo por nuestro Ecuador, señores! ¡Francamente! Estaremos en los pueblos, cantones, ciudades A través de nuestra puerta mágica ¡Saludos a la gente de Yaguachi! ¡Allá voy! ¡Yaguachi! ¡Marceloritos! ¡Vamos a ver! ¡Público! ¡Allá voy! ¡Sí, señores! ¡Aquí estamos! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Arriba ese público! ¡Vaya! ¡Chao, chao! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver, señores! ¡Párame la música! ¡Párame la música! ¡Párame la música! ¡Gracias! ¡Párame la música! ¡Muy bien! ¡El día de hoy queríamos estar en esta maravillosa ciudad! ¡La ciudad de... ¡Esmeraldas! ¡Esmeraldas! ¡Venga, venga! Pero ahora aquí afuera, en el triunfo, no se esperan ¡Voy con los premios! ¡Triunfo! ¡Arriba, mano arriba! ¡Ok! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso es! ¡El triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo! ¡Gente maravillosa! ¡Aquí estamos contigo, director! ¡Gente del triunfo! ¡Manos arriba! ¡Energía, energía! ¡Ey! Y desde el estudio, mucha diversión ¡Señora, sí, señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Este, pero yo soy muy marisquero Yo, yo creo que me inclino así por un arroz a lo light, pues no Arroz marinero ¡Vegetariano! ¡Vegetariano y todo, pero buena carne que te has comido! Me agradarían tener una cosmovisión un poquito más amplia ¡Vegetariano y todo, pero aquí está! ¡Aladino! Ella se fue, me abandonó La mujer es más gastadora Ok, gastadora ¿Tú repites este término unas 20 veces? Claro Lo da igual, esta es la segunda vez que repito este término Alocada, muy alocada, atrevida Una vueltecita, por favor, una vueltecita Una vueltecita, ¿despacito o rápido? Despacito, despacito, que no duela Que no duela Cuarentena Ya no se asoman las estrellas Y la luna bella Juntame, por favor, lo más importante de Infinity Book Una gala del 2013 Madonna besó a Britney y a Cristina Bueno, Frank, y tenemos una nota muy linda Porque el hijo de Julio Iglesias imita a su padre en un reality español Así que veamos la siguiente nota Hoy es el cumpleaños de Charlie Sin ¿Estamos claros quién es Charlie Sin? Estamos invitados, ¿ah? Sí, hoy es la fiesta Sobre todo con este personaje Imagínate que ha tenido tantos problemas con mujeres, drogas, alcohol Pero formidable, eres mi pana, Charlie Eres mi pana Póngalo, póngalo Carlos Irwin Esteves Más conocido por su nombre artístico, Charlie Sin Nació el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York Francamente, conoceremos la cultura, gastronomía, turismo E historias que los pueblos y las ciudades guardan Que rico Vengan todos los turistas a nivel nacional e internacional A deleitar este famoso plato, el ensumacado de Omar Pero con poco Pero con poco Domingo 9 de la noche por El programa Francamente